¿Qué es lo que él tiene? Él tiene un rastrillo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que haces? Yo hice una hoja. Carry the cup. Lleva la taza. El gato está encima de la silla. El gato está encima de la silla. El gato está debajo de la silla. El gato está encima de la silla. El gato está encima de la silla. El gato está encima de la taza. Gracias por ver el video